Claro, recordemos la vigencia de una ley que establece que uno, al no ser que vaya a declarar lo contrario, es donador de órganos. Bueno, por eso justamente la compañera Milcia Ponte está con todas las novedades de este nuevo trámite que la gente hace y posteriormente tiene en su poder la cédula de identidad con esos datos. Emi, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Juan Carlos, a toda la audiencia. La ley vigente 1670 barra 18, allí establece que todos somos donantes a menos que declaremos lo contrario. Y estoy con León Almirón, que es uno de los responsables del área de asesoría jurídica. Estos impresos documentos de identidad, comisario, ya con el CHIP incluido también, aparece la consigna de ser donante o no también. Y podemos mostrar un poquito a toda la gente que está viendo NPI, bueno, tu documento de identidad, dice que sos donante porque así lo declaraste. Bueno, aquí está entonces la denominación, está justamente debajo mismo de donde dice el tiempo que rige el documento de identidad, el plazo de vencimiento. Ahí abajito dice donante, sí. Así mismo, muy buenos días para la teleaudiencia, Patricia, Juan Carlos, muy buenos días. Desde la implementación del documento electrónico, la cédula nueva, julio de 2023, entonces este formato presenta la observación como donante o no donante. Hay una parte en la parte frontal donde entonces uno manifiesta su voluntad de ser donante o no. ¿Cuáles son los trámites y en qué casos podría decir no o no se trata justamente de identificar esto? Así mismo, el trámite para manifestar o inscribir su voluntad se hace a través de una página web del que habilitó el INAP. Entonces, en caso de que el ciudadano que se presenta en identificaciones a tramitar algún documento no haya hecho eso, debe manifestar verbalmente por lo menos su voluntad. Porque en el formato, en cumplimiento a la ley, en el formato de la cédula nueva, debe figurar esa observación. ¿Cómo es aquí en identificaciones, comisario? Por ejemplo, yo quiero renovar mi documento de identidad. Voy a hacer la solicitud, ¿me entregan algún requisito donde yo deje constancia que sí o no? ¿O cuál es el trámite? Asimismo, en identificaciones, entonces, en Ventanilla, el personal le orienta a la persona sobre la ley 6.170 de 2018 y le presenta el formulario en caso de que su voluntad sea negativa en donación de órganos. Entonces, este sería el formulario de no donante. Allena los datos, la fecha, los requisitos y aquí está el párrafo donde especifica su declaración. Así es, ahí está la declaración como no donante. En caso contrario, entonces, la persona debe hacer el trámite en la página web. Hay un formulario completo. Luego, eso genera una constancia o un carnet que puede retirar en el INAT, que está sobre Sargento Lombardo, casi Sacramento. Ahí puede retirar su carnet como donante o no donante. ¿Ustedes le preguntan a la persona, le dicen, usted quiere ser o no donante o directamente él tiene que decirle cómo es? Asimismo, se le hace la pregunta porque muchos de los ciudadanos no están en conocimiento de la ley. Asimismo. Y ahí él manifiesta su voluntad de querer ser o en caso contrario no. Asimismo, él manifiesta entonces si no tiene problema en donar sus órganos o así también si es que dice que no quiere donar. Por alguna cuestión, religión, creencia o mismo no tener la voluntad. Entonces, se le hace entrega de este formulario que completa y, efectivamente, esto para luego comunicar al INAT. Hay que también poner al conocimiento a la ciudadanía que estos trámites se realizan en las municipalidades al hacer la actualización de su registro de conducir. Así también, menores de edad y personas con incapacidad, entonces ellos no incluyen, a ellos no le afecta la ley. Un poco tu cédulo otra vez, comisario, vamos a mostrar algo. El término de ser donante de órganos que aparece al costadito, debajo de donde dice el vencimiento. Y en caso de que diga que no quiere ser donante, ahí tiene que decir no. Pero siempre la palabra ser donante, evidentemente siempre va a estar. Asimismo, siempre va a estar ahí la palabra donante. Donante, solamente se completa con un sí, aprobación o no, en caso de negatividad. ¿Esto en todos los casos, las personas de 18 años en adelante? 18 años en adelante que vengan a renovar sus documentos. ¿Plenas facultades también? Asimismo, plenas facultades. ¿Ustedes identifican que la persona está en condiciones de ser donante? La persona está en todas sus, vamos a decir, facultades de adquirir derechos y contrarias obligaciones. Viene sola, mayor de edad, están en todos sus cabales. En ese sentido, detectamos una persona que no tiene ningún inconveniente. ¿Y cuando refiere a alguna discapacidad, allí es donde ustedes...? Generalmente vienen ya acompañados con sus familiares en estos casos y ya entonces no se le cuestiona ningún formulario ni no se le hace saber de la ley. ¿Tiene información de cuántos documentos ya fueron impresos y teniendo en cuenta esta nueva disposición que emana de una ley y de un decreto presidencial? Asimismo, tenemos contabilizado desde julio a diciembre de 2023 aproximadamente 72.500 inscritos como donantes en identificaciones. También pedimos informe de este año, desde enero hasta mayo nos pasaron y realmente subió bastante. Son aproximadamente 155.700 personas ya inscritas como donantes. Un colegio, entonces, que la mayoría está de acuerdo con ser donantes. Asimismo, nos estamos dando cuenta que hay más conciencia de querer ayudar a las personas que quieren continuar con su salud, con su vida, ¿verdad? Muchas gracias, León Almirón, el comisario del área de asesoría jurídica de identificaciones, compañeros.